Amigos de TV Independencia, estoy en el municipio de Ocampo, Guanajuato, el equipo de noticias nos hemos trasladado a llevarles a conocer ustedes un caso. En algunas o en muchas ocasiones hay situaciones de enfermedad, situaciones en esta vida que como una rueda de la fortuna, estamos arriba, estamos a la mitad, estamos abajo. Estoy con la señora Alma, estoy con el señor Jairo, son esposos, ellos tuvieron una situación médica que les ha afectado demasiado. Entonces, pues primeramente voy a saludar a doña Alma, doña Alma, muy buenos días. Buenos días, ya como le platiqué que me operaron de un tumor, de hecho ahorita necesito que me hagan unas redacciones y pues dice la doctora que son muy costosas. Ella me mandó al de la alta especialidad, pero ahí es por, o sea, tiene que agarrar uno turno para que le, en lista de espera, dice que ella necesita que me, dice que se me hagan lo más pronto posible. O sea, este, pues yo quisiera ver si me, se me apoya para hacérmelas con la misma doctora, esas redacciones que necesito. ¿Hace cuándo la operaron? Me operaron el 9 de marzo, hace cuatro meses. El 9 de marzo, un tumor que vaya en la, era ya necesaria la cirugía, porque ya presentaba la señora Alma muchas, pues ahora unos síntomas que ya incluso me dice que estaba perdiendo la vista. Sí, ya no, de hecho yo ya me mareaba, ya no me podía, ya no podía levantarme yo porque me mareaba mucho y este, de hecho yo ya dejé de mirar cuando el tumor me estaba presionando los nervios de los, de la cabeza como ya estaba muy grande, perdí la vista y este, pues ya era urgente que me lo, que me lo quitara, o sea, era lo más pronto posible. Me platicó la señora Alma y Jairo que fueron a tocar puertas al Seguro Social, a algunas otras clínicas, a buscar otras opciones. Todos los médicos coincidían en que el tumor que tenía la señora Alma era necesario extirparlo, era necesario desaparecerlo porque si no iba a tener graves consecuencias. Entonces, fue por ello que se pusieron ahora a tocar puertas y a visitar clínicas para que la operan de inmediato y llegara a una clínica donde le hicieron la cirugía y lógicamente una cirugía que era pues muy costosa. Ya se la hicieron porque a través del Seguro Social, el trabajo de Jairo, su esposo, pues iba a ser todo un proceso del Seguro Social de Ocampo hacia, hacia el especialista, el especialista a ver cuando había forma o tiempo o los insumos necesarios para realizar la operación. Iba a transcurrir muy, mucho tiempo quizás y la prematura y el diagnóstico de todos los doctores coincidían, coincidían en que ya debería de ser atendida con mayor prontitud. Entonces, pues ya, total ya se fueron a una clínica, le hicieron la operación y pues bueno, aquí viene algo también muy interesante. Yo les platico, la señora tiene que atenderse unas radiaciones que son muy costosas para ver el seguimiento. Ella me decía que ya ahorita se ha sentido mejor, señora. Gracias a Dios ya, pues me he sentido ya mucho mejor, o sea, nada que ver con lo que cuando tenía el tumor. Ahorita, este, gracias a Dios me siento bien, solo esas radiaciones que necesito. O sea, la doctora quisiera que se hicieran lo más pronto que se pudiera también. Muy bien. Y aquí viene de que la familia se endeuda, lógicamente usted que está viendo esta noticia, ¿qué haría usted? ¿Qué es primero? ¿El trabajo, el dinero o la salud? Bueno, en este aspecto voy a pasar ahorita con su esposo de alma, que se llama Jairo, que aquí está conmigo. Jairo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, hay una situación adversa en tu familia. ¿Cuántas hijas tienes? Tengo cinco niñas, ya dos, bueno, la más grande es ya mayor de edad, 18 años, la siguiente 15, y pues las dos otras son de 12, 7, y la bebé de 6 meses. Cuando hay amor en la familia, el esposo, la esposa, hay unión, hay respaldo, hay mutuo apoyo, y Jairo fue lo que hizo, apoyar a su esposa, estar con ella, acompañarla, pedir permiso en la empresa. ¿Y qué cree usted? ¿Qué pasó? Lo despidieron. Es una forma injusta. Lo vemos de una manera injusta, muy materialista, muy inhumana, porque a pesar de todo, Jairo pierde un trabajo, gana a su esposa, está viva, pero ¿qué cree? Hay una deuda muy grande. Entonces estamos aquí para solicitar el apoyo. Usted que nos ve a través del sistema de televisión por cable, a través de las redes sociales, a través de la independencia que llegamos a diferentes municipios, a diferentes partes de la República, a Estados Unidos y a América Latina. Está la forma de ayudar en usted. Siempre hemos sido solidarios. Los acampenses, guanajuatenses y mexicanos, siempre nos tendemos la mano. Siempre estamos para apoyarnos unos a otros. Se salva una vida, se pierde un empleo, está una familia unida, pero tiene unas deudas. ¿Qué estás haciendo ahorita, Jairo, para poder solventar los gastos? Hemos estado practicando diferentes rifas. Ha sido rifas de una motoneta, un paquete de una estufa, un refrigerador, varias cosas fueron en el paquete. Realmente, ahorita estamos haciendo la rifa de una moto Suzuki 2020. El costo de boleto, 200 pesos para solventar gastos médicos y realmente ahora sí que apoyo para mi familia. Aquí tengo en mi mano la lista de números. Si usted desea apoyar, aquí en Nocampo, Guanajuato, está Jairo. Le puede usted hablar con toda confianza. Lo puede abordar, lo puede buscar para que compre un boleto. Hay que solidarizarnos, hay que apoyarnos. Creo que la misión que tenemos en este mundo es apoyarnos unos a otros, querernos, respetarnos. Y en estas circunstancias adversas de salud, en esta familia de Alma y Jairo, pues mire, yo le hago la invitación para que, pues, vamos a ayudar. Ya compré mi boleto. Entonces, no con la intención de sacarme la moto, sino con la intención de ayudar. Creo que ese es el propósito. El número que sea, pero es apoyar en estas circunstancias. Pues está ahorita la rifa de esta motocicleta, pero Jairo ha hecho diferentes rifas. Y también ha tenido el respaldo de la ciudadanía. Me decía también una agrupación, ¿te atendió la mano? Sí, sí, nos atendieron en la mano de diferentes formas, sea económico y, pues, más que nada emocional. Pues es que sí, son diferentes cosas que se nos juntan a la vez cuando nos suceden estas situaciones. Me decías que los Ayala también ya te ayudaron. Sí, el grupo Ayala nos vino a compartir también una transmisión y, pues, sí, también nos apoyó para gastos médicos. ¿El municipio también te ha apoyado? El municipio sí también nos ha apoyado. De hecho, ahorita el alcalde, Erick Montemayor, me ha estado comprando también boletos para esta rifa. Sí, hasta ahorita sí, bueno, del municipio también no puedo decir nada malo. Él también, por parte del presidente, sí nos está apoyando de gastos médicos y comprándonos boletos de la rifa. A veces nos preguntamos y nos hacemos esta interrogante. ¿Cuánto cuesta una atención médica? ¿Cuánto cuesta una operación? Pero, ¿qué cree? La vida cuesta más. Entonces, Jairo me platicaba todas las puertas que tocó, las indecisiones en algún momento, qué hacía con la familia de su esposa, qué hacía con su familia. Entonces, él tuvo que buscar el consenso y, en algunas maneras, como me decía él, estoy entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, para él fue lo importante, la prioridad, fue su esposa, como madre de familia, como su pareja, su compañera de vida. Y es un ejemplo a seguir, pero todo tiene consecuencias. Pero usted tiene el propósito de ayudar a Jairo, ayudar a Alma, con toda confianza. ¿Tienes alguna cuenta bancaria que puedan hacer alguna transferencia? Sí, tengo una cuenta bancaria en el Banco Azteca. La numeración es 1272-250-1347-9399-30. ¿Esta nombre de quién? De Jairo García Salinas, en el Banco Azteca. Número de teléfono, si nos quieren contactar, es 428-109-0635. Muy bien, pues ahí están los datos. A veces decimos, ¿de qué tanto sirve un peso? Pero si mil personas de a peso ayudan, son mil pesos. Y créame, cuando la necesidad es real y es plena, mil pesos, es como una, diría yo, una llovizna en el desierto. Entonces, ayudemos. Un peso, dos, cinco, diez, cincuenta, lo que usted guste, de veras. Y ojalá ustedes que nos vean no vayan a pasar por una situación de estas. Es triste, hay que ser valiente, hay que unirnos. Y esto es lo que estamos viendo en esta familia de Jairo y Alma. El amor que los une, la familia que los une, los hijos y la fe, sobre todo. La fe que tienen puesta para poder salir adelante. Entonces, pues a todos ustedes hago la invitación. Jairo, ¿algo que deseas agregar? No, pues nada más que ojalá y si nos apoyen para salir de esto adelante. Pues más que nada, si nos hace falta mucha ayuda de... Para gastos de las resonancias de mi esposa, idas a León. Más que nada, pues todo eso son puros gastos de ir al doctor. O sea, uno mira la manera también de hacer las cosas bien para que no haya un error. Pero desgraciadamente ves que pues se nos pasa o se nos hace fácil de ir a lo más fácil. Pero no, la situación es ahorita muy diferente que decidimos hacer rifa para solventar gastos. Poco que nos queda porque de hecho estamos planeando hacer una rifa de una televisión de 50 y otra de 40 pulgadas. Gracias también al señor Abel Aranda de allá de Arriaga. Él es el que también nos está echando la mano de, pues sí, de darnos las cosas más baratas a lo que realmente están costando las televisiones. Como ahorita las televisiones me las da más baratas. Para yo también a poderme ayudar en gastos clínicos y también, pues más que nada, él también agarra hasta números de la rifa. O sea, para también él, no sé, apoyar un poquito más con un granito de arena. Bueno, sí, es por eso que, pues es la invitación nada más, la invitación a la rifa. En esta rifa se llevará tres tiros para la siguiente rifa que es para las televisiones. Tres tiros de a 500, uno de 2 mil y uno de 3 mil. Y el tiro número 9, pues será el ganador de la Suzuki 2020. Muy bien, pues ahí está la invitación. En Ocampo, Guanajuato también existe gente muy solidaria. En Ocampo, en Ojuelos, en Dolores, en San Luis de la Paz, en muchas, muchas partes de México y del mundo. Entonces, hagamos este acto de solidaridad, hagamos este acto de ayuda. Y yo estoy seguro que la naturaleza, las leyes naturales se lo van a recompensar a usted. Y de decir, yo contribuí, yo hice de forma anónima, como usted guste. Aquí en Ocampo pueden contactarlo. Javier es muy conocido aquí en Ocampo, Guanajuato. Y si no, pues ahí está la transmisión y ya está, acaba de dar a conocer su número telefónico. Y sobre todo, hagamos una oración, porque esto se concluya de la mejor manera. Y que, pues, al buen corazón de todos ustedes, esas personas de alma caritativa, esas personas que nos mueven la solidaridad y hacer este compromiso de ayudarnos unos con otros. Soy Mario Galván, para el Sistema de Noticias de TV Independencia del Grupo Televisivo Guanajuato. Gracias, Chonsa García. Hasta la próxima.